Que calor, que calor, en la discoteca Que calor, que calor, para la muñeca Por favor, que calor, en la discoteca Que calor, que calor, para la muñeca La rubia no me entiende si yo le hablo en español Pero se aprendió la canción a la perfección Por mi patria, por mi nación, ninguna discriminación Aquí me raza ni religión, bailalo por obligación Que calor, que calor, que calor Que calor, que calor, en la discoteca Que calor, que calor, para la muñeca Por favor, por favor Las mujeres me las como al vapor En la playa, bañado en sudor Los bikinis te quedan mejor Tú eres mi amor, mol, mol, mol Cada vez que veo ese booty yo me quedo loco Tú le das abajo, mami, con mucho sajoco Como tú lo mueves en el mundo, lo mueves poco Dale, dale, bailalo loco Como tú lo mueves en el mundo, lo mueves poco Dale, dale, bailalo loco Como tú lo mueves en el mundo, lo mueves poco Calentamiento global Anda suelte el animal Mano arriba el que real Esto se va a ser que calor Que calor, que calor En la discoteca, que calor Para la muñeca, por favor Que calor, que calor En la discoteca, que calor Para la muñeca, por favor ¡Gracias!